Eh, estoy aquí. Está bien, está bien mi blue. No tiene nada, creo. Ok, Dios. ¿Te va a dar un besito a la nalga, Warchi? Muchas gracias, tío. Sí, puedes poder. Puedo ser pichar el botón de estaba ahí medio, medio, medio. Ah, pochillo, tío. ¿Vas a hacer proki? Entro al stream pensando que veré partidas de calidad. Luego veo a Vaca Adkise que será una partida divertida por los cinteros. La verdad es que sí, ¿eh? Aléjalo, aléjalo, tontino. Hostia, me he equivocado, tío. He hecho mala ruta. Ahí va. Sodin solo, por cierto. A lo mejor es... Oshiri... Sí, oshiri jungle. Voy a lichar aquí un poco. No, eso... Si es Sodin solo, eso es iris... Vamos a lo que te he dicho. No, es que escuchas los iris aquí. Escuchas los iris aquí. No sé qué estabas diciendo. Tío, mira, Will, que lleva los iris, tío. Qué puto miedo. No, es la que se hace alguna gente en la jungla con ese bicho, tío. Buah, precioso este clear. ¿He muerto yo? ¿Se muería al menos? No va a morir, ¿no? Sí, sí, debería morir. ¿O no? ¿En serio, tío? Hoy va a ser un día, Warchi. Precioso, me da a mí, ¿eh? ¿Qué opinas? Fentacular, yo creo. No sé, tío. Solo tenía que pegarle un básico. Pero es que, bueno, el otro va con el... Vale, X... ¿Qué me le ha pasado ahí? Se ha quedado una de vida. Lo que pasa es que ha fallado algo. Los básicos, supongo. No sé qué coño ha fallado, la verdad. ¿Qué es el primer ítem? El Black Hawk. Estoy probando. Bueno, probando no. Ya lo llevo jugando... 3-4 games. Y está bastante bien, me gusta. Primer game y troleada del día ya. Huele más café que un ganadero, ¿sí? Sí. Sí, la verdad es que huele un poquillo mal. Sí. Está bien contra Dintu, ¿no? ¿Por eso? Bueno. Se ha pillado un Blueston de mierda, así que... Vamos a hacer rápido esto. ¿Quién lo diría? Podemos invadir quizá ahora. Voy a invadir yo aquí. Estoy rotando, estoy rotando, ¿eh? Ese tío está muerto, me da a mí. Yo llego, yo llego, ¿eh? Correcto. ¿Lo matas tú, un hit? No tengo ganado. Estoy muerto yo, ¿eh? Lo he matado, pero... Es que no tengo ganado, por si. Me ha metido justo el stun en el dash. Mala suerte. Eh, no pasa nada. Esto huele a... Tendrían que haber muerto más. Tendrían que haber muerto más. He conseguido una rotación muy buena porque tenía mucha presión en la línea, ¿sabes? No. Es que estaba on the time, Melosiris, en el blue. O sea, en plan, no me ha dado ni tiempo de ir por atrás. No tenía que... Es que, bueno, es troleada en realidad estar ahí, ¿eh? Por su parte, ¿sabes? Nosotros no hemos hecho bien en la jungla. Con lo que tardas tú, lo tuyo... Sí. La pelea era buena, de hecho, ¿sabes? Pero no ha salido al final, por desgracia. Las clínicas de pelo de Turquia se harán multimillonarios con la cantidad de ranked players de Smite que tendrán que ir luego de estas partidas. A Warkin ya se le está quedando el estadio sin aficionados. Está muerto, Melosiris. Me va a quedar aquí. Me compré esta acción. Se está quedando el estadio sin aficionados. Joder. Sí, la verdad es que esto es catastrófico. Pero bueno. Tío. Al menos le saco un carajo a este pavo. Osiris ulti. Voy a derrotar este pavo otra vez. ¿Tú puedes estar en la mierda esta? ¿Tú blue? Sí, sí. Está en tu blue a tiempo. Nada, está en la derecha. ¿Tú blue? Sí, thanks, pero yo quiero dejarlo por él. Bueno, bueno, bueno. Te intento cargar, te intento cargar. Tendríamos que haber robado eso, ¿no? En principio. ¿Su blue? Sí. Como mínimo. Ya, pero que digo, tendríamos que. No lo que hemos hecho. Puede ser. O sea, si hemos visto los series super in time, ¿sabes? Toma, ya me como el meteorito. Me corta el darte. ¿Esto no lo he pillado? ¿Por qué? Errame. Decía que no te gustaba. Bueno, con tier sí me gusta. O sea, no me gusta no tener tanto maná como con las spikes y demás. Eso sí lo noto bastante. Pero... Quito un huevo. Mira esto, cabrón. Cómo me lo estoy humillando, tío. Con el blackstone, dicen, ¿no? Sí. Está muy bien para eso. Está bien, bitch. Y la bitch no tiene ulti. Está empezando a rotar el aro, ¿eh? Seguramente tenga la de los stacks. La capa. Esa muere. Nuestros ancestros chupando bananas y rascándose el Anastasio aportan ban más que los random de las multi-queues FFF. Eh, hay que invadir a Sublu, ¿eh? No podemos defender eso. No. No. Lo que no sé es por qué está intentando defender la gente. Hostia, ese tío es to pesado. Eh, estoy aquí. Está ahí en mi blue. No tiene nada, creo. Ok, Dios. ¿Te va a dar un besito a la nalga, Warchi? Muchas gracias, tío. Sí. Puedes, puedes. Contra que solo os pierde Gilga. Velona. Nike. ¿Cómo le te ha presionado tanto ese, tío? Es que me ha ultiado dos veces bien, pero vamos. Que... Que relevante. Tío, el run de Zilar es criminal, ¿eh? O sea, uno a 75 y me cago en su puta madre, tío. ¿Uno a 75 dura? ¿Qué hablas? Sí, sí, uno a 75 de primeras, tío. Desde el rango 1, tío. Y se me hace un breastplate ahora, tú. O sea, un contagio seguro. Voy a ver aquí. A ver, ¿qué está pasando este game? No vamos tan mal, ¿no? A ver, para tener un puto vaca ADC de momento. Empieza a caer en la TAC-ATAC. Va cadiando bajo todo Raid, tú loco. Está más muerto. Gente va a morir, tío. Pues que están... Mira cómo están jugando, tío. O sea, vamos, un K abajo. Y están jugando ahí en la tier dos enemiga, tío. Diviando entre torres, ¿sabes? Es como, no sé. No sé. Luego los otros rotantes o lo que sea. Pues normal, cabrón, ¿sabes? Lo único tonto es que me yuquea las putas ultis de tier, tío. Es de coña, ¿eh? Eso dice siempre que alguien te yuquea las ultis. Por eso, picha, llevo jugando 20 años, tío, en las putas ranques de U, tío. Y la gente sigue yuqueándome las ultis. ¿Pero la gente evoluciona o qué? A ver, pues no. No todo el mundo está jugando contra autis todo el día. Es lo peor de 2024, Parron. Ah, vale. Bueno, pues la otra la tiro porque hay uque. ¡Vamos! Hostia, la build de dos series. Joder. ¿Qué pasa? Juegan con tu mente. Sí, Parro, que es un puto mastermind. No le cabe el cerebro en el cráneo, Javi. Cerebro de galaxia, tío. Están en gol, creo. Se han alineado los átomos para no darle con el uno y atravesar al puto bufo. ¿Qué coña ha pasado, tío? ¿Qué coña ha pasado, tío? ¿Qué coña ha pasado, tío? ¿Qué cojones? Acá he metido un cabezazo al blanco, Warchi. Y por lo que sea... No le he hecho daño. Yo que sé, ¿por qué eres malo o algo? ¿Cómo funciona este juego? No sé. Debe ser por eso. ¿No es así? Vale, el tío, ¿no? Bien. Abturamos esta mierda. Nos la han regalado. Ah, bien. Sí, pero es la misma frecuencia que el bufio lo atravesaste. ¿Es algo de física o qué? Puto flash hacia eso, tío. Yo que sé. Que el otro día me terminé la peli. Por cierto, no me gustó. ¿También lees YouTube? No, YouTube no lo leo. Y a ti menos, en concreto. Cada mensaje vea todo tuyo, Fernando, no lo voy a leer. Me pareció muy mid. A ver, es que yo venía de ver la de Wonder Woman esta que es horrenda. O sea, es la peor for sure que han hecho. Ni la terminé, ni la pude terminar. Siéndome, siéndome, Warchi, por cierto. Ulti excila, ¿eh? Entonces no había tanto, ¿sabes? Ulti o Siris excila. No tengo blingos. La pongo aún la tiene. Y el agua en esto tanque. O sea, que tampoco. Ya, ya, ya. Bueno. Es que Siris ya tiene un puto Berserker de segundo, ¿sabes? Yo estoy consiguiendo bastantes attacks de los frogs. Este Pau no quiere pelearme ni un blanco teniendo él la ventaja. Fuck, dude. Pero es muy bueno, Julio. Una cosa es que tenga mejor pick y otra cosa es... Venga, el Wurrus hace contra ti este puto. Ya, en eso tiene razón, Warchi. Bueno, tiene razón, tiene razón, tío. No ha sido, no ha sido. Necesito que este tío deje de lichearme waves, tío. De verdad. Es que Zila está sola farmeando en el medio y ya me saca farmeo. Pero encima tengo el Pau este licheándome, por si acaso. Tierra del puto ahora, tío. No me hagas hasta salvado. Buena. Nice gang, nice gang. Vale, por Dios. ¿Se va a liar aquí el pitote o qué? ¿Dónde? Uf, aquí. Parece que hay cosas, ¿no? Está Osiris detrás, por ahí se ha visto. Había una puta nice por aquí, pero no sé dónde se ha ido. ¿Tiene polinómico ya este tío? O sea, es mucho polinómico de tercero, Zila, ¿eh? Polinómico de tercero, Zila. Hostia, estoy muerto, creo. No, Marquitos, no. ¿Qué me está viniendo? ¿Pero de dónde ha salido esta gente? Creo que ha salido para la derecha. Se han teleportado a la derecha, tío. No sé, igual no, ¿eh? Porque no han pasado por ningún lugar. Sí, sí, han pasado por... Pero da igual. O sea, no sé por dónde han pasado, pero han pasado por ahí. El Osiris venía de la derecha. El Osiris venía de la derecha. No sé qué coño han hecho, tío. ¿Cómo va mi vaca? Ah, tú vas peor que mi vaca. Bueno, pero en ti confío. Eso era de la derecha, ¿no, gente? Yo creo que venía de la derecha. No sé, yo... Sí, sí. Y el hit de la nid también. No he entendido nada, la verdad. Capaz que venían detrás de mi torre, ¿sabes? O sea, lo desmutea. Ya, pero porque... Con ese pavo no me llevaba bien antes. Es uno de los que me canceló y todo el rollo en... Cuando me manejaron y eso. Porque es imbécil, ¿no? Él y su hermano. Están robando, ¿no? ¿Quién? Nuestro jungla. ¿Quién es ese pavo? Un muerto. ¿Quién es su hermano? Otro muerto. No sabía ni que tenía mi hermano ese pavo. Que sí, por eso te digo. Que son amigos de los... De los reptiles y eso, ¿no? Le das tu visa a este. Vale. ¡Oh, no! ¡Joder, tío! Cuidado, Borchi. Estoy muerto. ¡Te hago pill! ¡Te hago pill! Sí, sí, toma pill. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué hay que fallar? ¿Por qué, coño? ¿Qué iba a hacer? Caían encima. He hecho todo el daño que podía antes de morir, Julio. Te van a ejecutar, ¿eh? ¿No tienes pillo? Si te ha tirado, te la tirado, te la tirado, ¿eh? Vale, vale. Hay que irse, Retreat. ¿O no llega a vaca? Eso sí que no se lo esperaba nadie, ¿eh? Bájate dos tonitos, putita. Encima tengo que liar con Odín y se me ha olvidado. Ya son seis meses y hoy me siento filósofo. Y van unas trases para que reflexiones. No es lo mismo la vecina de encima que encima de la vecina. No es lo mismo Machu Pichu a que venga el Machu y te meta el Pichu y no es lo mismo tubérculo que ver tu culo salsa te queremos. Muchas gracias, ¿eh? Está muerto, Julio. Por eso te ha deseado hacer daño. ¿Qué va? Como que no, tío. ¿Has visto que me estaba viniendo la cira? ¿Pero que podría salir fuera? ¿Cómo? ¿Pichada sea fuera? Pero que he deseado y luego se ha cerrado. O sea, he deseado, por eso sobrevivió. Hasta que he muerto. Yo creo que podría haber aguantado un poquillo más, Borja. ¿O no? No. Bueno, se llegó un fionte, Borja. Va, aquí hay un medio, ¿eh? No creo que necesite... Cuidado, ese está missing, ¿eh? Ya, sí. No creo que necesite de esto, ¿no? Anticrítico. No sé, ¿tienen críticos a alguien? Está medio, está medio, Borja. Ha bastante daño a Odin, ¿eh? ¿Van a ir a matar a ese en izquierda? No, Odin está muy low. No puede tocar, de hecho, está baqueando. Que lo van a ir a matar, mira. Ya, pero bueno. Vamos a posicionar aquí un poco. Qué lástima, tío. ¿Jude qué? ¿Por qué? Pero hijo puta, no me has dicho que querías presionar. Pero ven, ven, ven. Ya, pero intenta ayudar aquí un poco. Eh... Tira aquí. Ha muerto este. Están muy low los otros. No está mal. Un link para este. A lo mejor ha tirado el 3 atrás. Ah, no llego. Yo tenía ulti el tío. In gold no están. Qué lástima que han muerto dos ahí de free, tío. Ya. Tenemos el back al 19 con todo el farmeo como puto enfermo, ¿eh? Se acaba justo la tío. Eso digo yo, ¿cómo está al 19, eh? Yo qué sé. En serio, ha subido el 20 ahora, ¿sabes? ¡Está el poing, está el poing! ¡Jol de Genetics, Jol de Genetics! Exacto nada. Tienen más secura ellos, por eso. Pero yo puedo tirar bombazos aquí a ver qué pasa. O se la han llevado ellos igual. ¿Estás bien, Garchi? Sí. ¿Tienes Bish? Eh, sí. Tío, ¿qué pasa es que viene un puto combo? ¿Seguimos? Hostia, me han tirado al otro el escudo bien, tío. ¿Qué ha ganado él? Ha ahorrado bits. ¿Nos damos a lo de no de? ¡Cuidado, cuidado, Garchiitos! No sé si intento sobrevivir, pero... ¡Cuidado, cuidado con el salto de Odin! Ya no sé dónde está. Estoy intentando esquivar. Odin Bish. Eh, Osiris Bish. Ultar ahí ahora. ¡Mira, mira, 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 mira! Tío, justo salta el pavo cuando voy a stunearme. ¡Qué con Dios! Oye, me falta un nota, ¿no? Sí, está split pusheando el pavo este. A ver, tenían fire. Si no hubiera salido mucho mejor, en realidad, ¿eh? Le ganábamos fácil la pelea. Este tío sigue farmeando. Yo qué sé, a ver si luego entra va que mata a todos. Si hacéis un buen engage, estaremos mejor que ellos, ¿eh? Yo creo, como... A ver, worth es... La pelea era necesaria. Si un 2x2 sí le hemos quitado dos fires, ¿sabes? Llega el Thor, ¿eh? Está volteando. Nice, nice, nice. Go to work te estoy haciendo aquí, ¿eh, marquitos? Tío, está guapo, la verdad. Qué bonito. Eso lo ganáis en principio, ¿no? Estoy a farmear un poco. Va a venir una puta de estilo a random, tío. Sí me muero, tío. ¿Ves si el vaca hace algo? No hace nada, ¿no, el vaca? Bueno, se ha matado a Dinko. Tírame una torre o algo, tío. Que necesito un cuarto de nivel, tío. O sea, un cuarto. Una milécima, tío. ¿Me ganará el agua con el uno contra uno? Hombre, no tiene base. Tengo una torre, Warchi. Tírame una torre. Tiro esto ni borracho. No tiene ulti ese, pero... Qué jodido, ¿eh? Para derecha, para derecha. O sea, para tu izquierda, Warchi. A ver si... Ha tirado horrific el pavo. Me quería forzar los beats, pero si tiraba beats, luego me he ejecutado. O sea, tampoco es normal, ¿sabes? ¿Qué dice, Fabri? Vamos a pillar el restarter de revivir, que eso va a ir muy bien. Están haciéndose la gold. Si podemos farmear, no es tonte de que lleguen ellos. Van a pushear izquierda, parece. Vale. Ya tengo starter. Está en mi izquierda, ¿eh? Tienda, tienda, por favor. Mira el tío, mira el tío. Yo creo que eso es tienda, quizá. No, no. Seguramente no. No, no, mis cojones. Es de la tienda. Sí, es, coño. Eh, no sé si hace una wing, supongo. Siendo medio, pero... No sé si me convence de eso. Mira qué hostias, papá. Yo estoy reventando a Oledin este. A Oledin súper low, ¿eh? ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Qué vaca sura, tú! Tú, tú, cuidado. Oye, ¿qué es lo que con esto, tú? Pues nadie le pega. El toro ha pasado de largo para ir a ayudar al vaca o algo raro, no entiendo. Siguiendo izquierda, ¿eh, Warchi? Ya, yo estoy allí. Vale, bien. Esciela con bitch. No sé dónde está, ¿eh? Está yendo para allá, Valgo, ¿eh? Aquí no está. Pues mátala. No tiene bitch. Tendrá ulti, ¿eh? Cuidado, cuidado. A mí no acabas mirándome, ¿eh? Te mira a ti ahora. Te está mirando a ti. Va para ti, va para ti, va para ti. Siguiendo, ¿eh? Siguiendo para allá. Alguno ejecuta. Qué rico combito hemos metido ahí, la verdad. ¡Mira ese, mire ese! No tiene nada, ¿eh? Vamos ahora aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Cuidado con Scylla y eso. Está ahí Scylla, está ahí Scylla aquí. No tiene bitch. Está muerta. Nice. ¡Fuge! Esta no tiene bitch. Warchi, 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 Warchi. Esta no tiene bitch, esta no tiene bitch. ¿Dónde está? Pues no sé, pero seguro que viene para acá. Está ahí Scylla. Está ahí Scylla. Se va a quedar un mi cacu. Vamos al fire y ya está. Attack, fire, fire, fire. Han cuatro muertos. Está ahí Scylla. Vale. Queda poquito para el Soul Reaver, tío Vendría bastante bien, la verdad Tenerlo para la pelea A ver, poquito es 300 Pero no es tanto si no me lichear A todo el rato el game este, tío Me gusta mucho, tío, en esta meta Se queda muy atreves comparado con los otros picks En cualquier meta, tío, es una mierda Lo bueno es que si lo juegas bien Pues... Puedes cargar el game tú solito No, la verdad es que Puedes ponerlo fácil, pero... Carrear tú solo el game es ponerte A los picks en la cara, estando a un cuarto de vida Y gastándole bis previamente Que es lo que estoy haciendo No, Marquitos No, no Mira este Escila, por cierto, no se ha hecho el start de revivir Yo no estoy cerca Ahora voy Para allá No, no, no vengas Que va a estar aquí todo su equipo ¿Y qué hacemos? Está el piro Julio, ¿quién es tu favorito para ganar la Champions? Se han hecho el piro, tío Ya, está claro Si está el otro de nichero Cuidado, eh Warchi, Warchi Está Odin por ahí Que quiero pusear derecha Pero no me fui un pelo Estaban en la jungla Por ahí estaban, más o menos No sé, pero ya se habrá ni a base El Madrid Y Randu Por desgracia Supongo que tenemos que tirar esto Que es gratis Ha puesto un guard aquí Bueno, ya no ¿What? Ha quedado un puto mínimo Sí, cúrate un poquito He reventado a Zila, eh Está super low Mitad de vida Se tiene que pirar No podemos hacer nada Es que tenemos un Bagasura, tío Va a sediar el Tito Paco Y sin ser mejorado Voy a entrar yo, ¿sabes? A pegarle contra un Odin Ya verás tú la fiesta Aquí puseamos medio Mira, vaca ¿Habéis tirado eso? Nice Sí, Zila 1 ¡Chuuu! Qué bueno Me muero, Warchi ¿No ves tú nada bien? Sí, mueres, sí Ah, no, tienes bits Pues perfecto ¡Ay! ¡Uf! Por último, gana ¡Qué bien! La verdad es que hemos jugado todos muy bien Me sorprende El equipo, joder O sea, trabais Estabais reventando Cuando entrabais, tío Hasta el Vaca, ¿no? Sí, no sé Así muy raro Porque pagan Y no sé Tienes un vistazo ¿Qué? Tú muy raro O sea, no sé Otra